Viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada Viva los cerros pintarrajeados de mi quebradar Viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada Viva los cerros pintarrajeados de mi quebradar Viva Jujuy, viva la puna, viva la puna No te separes de mis amores, tú eres mi dueña No te separes de mis amores, tú eres mi dueña No te separes de mis amores, tú eres mi dueña No te separes de mis amores, tú eres mi dueña No te separes de mis amores, tú eres mi dueña No te separes de mis amores